Cada uno traerá una ofrenda para Moisés De joyas, oro y plata, cuanto quieran ofrecer Cada uno traerá una ofrenda para Moisés Queremos una casa al Dios de Israel En medio de sus tribus el Señor viene a vivir En este campamento lo podremos recibir En tiendas del desierto Dios viene a morar Y en nuestros corazones también vivirá Allá en el santo monte Dios le dijo a Moisés Según lo que te muestre una casa me han de hacer Yo viviré con ellos y yo los llevaré Cruzando los desiertos no los dejaré Cada uno traerá una ofrenda para Moisés De joyas, oro y plata, cuanto quieran ofrecer Cada uno traerá una ofrenda para Moisés Y haremos una casa al Dios de Israel Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda De todo varón que la diere de su voluntad Y de corazón tomaréis mi ofrenda Y harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos Cruzando los peligros el Señor nos llevará En todos los caminos el Señor nos guiará Alumbrará su fuego del sol nos cubrirá Hagámosle una casa en ese lugar Cada uno traerá una ofrenda para Moisés De joyas, oro y plata, cuanto quieran ofrecer Cada uno traerá una ofrenda para Moisés Y haremos una casa al Dios de Israel Gracias por ver el video Gracias.